La mañana de este martes, este grupo de ciudadanos, en conjunto con algunos oficiales, iniciaron las labores de limpieza y de acondicionamiento para que el Salón Comunal de Santa Rosa de Pocosol opere como delegación de la Fuerza Pública de forma temporal. En la búsqueda de soluciones inmediatas para garantizarse la presencia policial en Pocosol de San Carlos, la Asociación de Desarrollo de Santa Rosa tomó la decisión de remodelar su salón multiuso. Actualmente, los oficiales se encuentran en un edificio propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual se encuentra en pésimas condiciones y que deberán de abandonar en una semana. Ante esto, los dirigentes comunales de Santa Rosa corren para mejorar las condiciones a la delegación policial. De hecho, la reunión que tuvimos el día de ayer junto con la Junta del Comercio, la Asociación de Desarrollo, Consejo de Distrito y nuestro regidor Álvaro Esquivel determinó brindarles un espacio dentro del salón comunal que pudiera en este momento amortiguar la salida que está exigiendo el MAC de sus instalaciones. Para el sector comercial e industrial, la inseguridad los tiene muy preocupados y, peor aún, ante la amenaza de que la Fuerza Pública podría retirarse del distrito de Pocosol. Ya tenemos bastantes años de estar luchando con lo que es la Fuerza Pública. ¿Por qué? Porque no tiene un lugar propio, no hay un local, no hay un presupuesto por parte del Ministro de Seguridad que ponga atención que Santa Rosa necesita una estabilidad en cuanto a lo que es seguridad para nuestra comunidad. Una comunidad que ha crecido mucho en lo que es comercio, ha crecido muchísimo en población y de la mano con la inseguridad, como hemos sido el foco de las últimas noticias. Y ya varias veces nos han amenazado con el hecho de que nos dicen que se va a la Fuerza Pública de Santa Rosa y esto implica que la respuesta que ellos van a dar para las llamadas de emergencias y demás pues van a ser aún con más dificultad. Precisamente los dirigentes comunales mantienen el ofrecimiento de donar un terreno para que se construya una moderna delegación policial por lo que han tocado puertas tanto a Dinadeco como a la INDER en búsqueda de financiamiento. Exactamente, en inicios teníamos una donación propuesta con el terreno que normalmente se le llama Pista Lóbalo pero es una ciudad deportiva la que va a construirse en ese lugar. En primera instancia era de 1.500 metros, pero a la hora de construir y pensar en que queríamos una delegación de fuerza pública a la altura de una delegación distrital, pues hablamos de 2.000 metros cuadrados en donación que en este momento están ya en acuerdo de asamblea y pues justamente se mantiene justo frente a Ruta 35 y es donde queremos que sea la delegación distrital del distrito de Pocosol. La dirigente comunal reiteró la necesidad de contar con mayor presencia policial en mejores condiciones esto debido al aumento de la criminalidad en todo el distrito por lo que anuncian otras medidas de presiones para que las autoridades del Ministerio de Seguridad muestren mayor interés a la preocupación de los habitantes de Pocosol de San Carlos.